Yo tengo Tinder, entonces yo lo primero que hago es poner en mi biografía que soy trans, pero no porque nadie me obligue, sino por mi propia salud mental. No todo iban a ser bailes y chávense en TikTok, también hay gente con muchas cosas que decir y algunos de ellos los tenemos aquí en TikTalking. Hola, me llamo Vicky, en redes sociales también soy conocida como Luna Nueva Vicky y muestro mi transición de género sin tabúes. Es la primera vez que salgo a la calle con la ropa que me gusta, estamos de camino a Madrid y hemos parado en, mirad, en una estación de servicio. Llena de camioneros. Eso es machista, misógino. Ay, perdón. Oye, sácame a mí un poco, ¿no? Y bueno, la cosa es que... Y tampoco. La cosa es que estoy nerviosa porque mirad, o sea, mirad cómo he venido, ¿vale? ¿Tú qué sientes cuando ves este vídeo? Un montón de nervios, porque era de las primeras veces que yo me vestía así y yo ahora miro atrás y digo, joe, qué valiente, ¿no? Recuerdo que me criticaron un montón en ese vídeo porque me decían, joe, pero qué mal hablas a tu madre. No sé, yo creo que le hablo normal, pero lo más gracioso es que es mi hermana, tampoco es mi madre, o sea... Ah, vale. A lo que voy es todo el hate gratuito, ¿no? Que a veces la gente te quiere lanzar gratuitamente para hacerte daño, ¿no? ¿Y tú cómo reaccionas ante los haters? En plan... O depende también. Pues mira, muy a los inicios me picaba, pero muy, muy a los inicios me picaba e intentaba y respondía. Ahora ya pasas, ¿no? Sí, ya no respondo, porque si no entras en un bucle siempre hay comentarios negativos, entonces siempre vas a tener algo negativo a lo que responder. Tienes muchísimas preguntas de tus seguidores siempre, porque al final yo creo que habrá mucha gente que a lo mejor también está haciendo el proceso a la par que tú, no sé si algún seguidor te ha dicho, pues me estás ayudando mucho o no, o sea, ¿cuál es la pregunta, por ejemplo, que más se repite entre tus seguidores? No la tengo porque son muchísimas preguntas dispares, pero sí que es verdad que yo creo que en especial a la gente lo que más le intriga es el tema de la pareja, de si los hombres que entran en tu vida son gays o son bisexuales o si no pueden ser heterosexuales. Eso te lo preguntó tu abuela también, ¿no? Que he visto algún vídeo de ella... Mi abuela me ha preguntado muchas cosas. De todo, ¿no? Claro. Sí, sí. Muchas cosas. Mi abuela me llegó a preguntar que sí, eso fue muy al principio, pero me llegó a preguntar que sí, que sí yo a raíz de mi transición, que sí ahora iba a ser prostituta. ¿En serio? Claro. Ay, la pobre, pero también. Claro, ella se lleva un disgusto muy grande. Ya. Entonces imagínate. Claro, mi abuela no deja de ser una representación de lo que son muchas otras abuelas, que no lo hacen con ninguna mala intención. Y a esa gente que piensa que aquí las personas van por ahí decidiendo de un día para otro hacer una transición como esta, que qué les diría, ¿sabes? Esta gente que piensa que es algo sencillo, digamos. Pues en mi caso, por ejemplo, ¿cómo vas a pensar que es un caso sencillo cuando te estoy mostrando las operaciones que me he realizado, la inversión económica, la inversión de salud mental, la inversión de medicamentos, de tratamiento hormonal? Si aún así piensas que es algo sencillo, es porque hay una pizca de odio dentro de ti. De hecho, tú has explicado, por ejemplo, que a ti no te apetece, imagínate, operar, ahora que hablábamos de operaciones y tal, operarte la voz, por ejemplo. Y es como, pero también hay como una presión de, ya no os digo ni como persona trans, a lo mejor como mujer de que tienes que ser perfecta. A mí un doctor me ofreció operarme la voz de manera, pues, gratuita, ¿no?, por una colaboración y yo me lo llegué a pensar. Y eso que yo no he sentido en ningún momento disforia conmigo. O sea, imagínate la presión social que tenemos las mujeres trans. O sea, si lo hicieras es porque estás respondiendo, supongo, que ante una sociedad trans, ¿o? Claro, a ese punto quiero llegar. Entonces, menos mal que no lo he hecho. De hecho, a mí me encanta un vídeo que tienes también depilándote la cara. Además, yo utilizo la palabra afeitar. Lo digo, me estoy afeitando la cara. ¿Por qué las mujeres tenemos que blanquear el hecho de que nos afeitamos la cara utilizando la palabra depilación? Cosas que echo de menos es ser Víctor, porque si yo antes era este. Que no me acosen ni persigan por la calle, por favor, y gracias. Que me llamen por mi nombre en el médico o en las instituciones públicas e fantasía. Y tener la libertad de enseñar mis personas en redes sociales sin que me censuren. Tú al final has visto más desventajas que ventajas en ser mujer al final, con cosas como estas me refiero. Hombre es una pérdida de derechos. La transición de hombre a mujer es una caída de derechos en picado. Pero es que yo he hablado con amigos trans, con chicos trans, y es al revés. Cuando transicionas de ser una mujer a chico trans, es al revés. Ganas de derechos. Ganas de derechos. Sí. Como estamos en la era del Tinder, de Grindr, de todo tipo de apps para conocer a gente. Si tú, al final, tienes que estar siempre como explicándote, ¿sabes? Si no sé si eres de las personas que de principio dices, mira, igual que lo cuentas en tu TikTok, de yo estoy en un proceso de transición y tal. O dices, mira, yo no te puedo contarlo hasta que nos conozcamos más, ¿sabes? No, yo creo que eso sería maltratarme a mi persona, pero de una manera brutal. Yo tengo Tinder. Entonces yo lo primero que hago es poner en mi biografía que soy trans. Pero no porque nadie me obligue, sino por mi propia salud mental. Porque yo lo que no puedo hacer es hablar con una persona semanas o días, conocerle y luego decirle que soy trans. Y luego, claro, que posiblemente te rechace y todo este tiempo perderlo. A ver, yo soy muy de crear vínculos, muy pronto, ¿sabes? Entonces yo no puedo hacer eso. ¿No hay como también un miedo ahí de que esta persona esté contigo por morbo o por como un poco objeto sexual? ¿Sabes lo que te digo? Bueno, igual que pueden tener mujeres que las traten como objetos sexuales, pero hay ese miedo ahí a veces. Sí y no. Sí, pero no porque, como todas las mujeres, sí porque es una realidad. Te tratan como, hay muchos hombres que te tratan como objeto sexual y por morbo, pero ¿y a qué mujer no le tratan así en algún momento? Sí, sí, total. El otro día, no sé si tú lo viste, estuve viendo una entrevista a Samantha Hudson que le hicieron en el Chester, en el programa que presenta Risto Mejide. Y ella dijo, si te hacen sentir vejada, por mucho que sea consensuado, eso es un abuso. ¿A ti te ha pasado algo similar? Me ha pasado, de hecho yo creo que varias veces. Yo cuando era pequeña, muy pequeña, de los primeros recuerdos que tengo, viví una situación familiar y eso ha hecho que yo, a la primera muestra de afecto, me aferre demasiado a los hombres que se cruzan en mi camino. Pues ya te digo, cuando me mostraban afecto, pues yo, aunque no me apeteciera, por ejemplo, tener relaciones sexuales con ellos, pues las tenía simplemente para no sentirme sola. Si es con personas de tu misma edad, pues ni tan mal. Y te digo ni tan mal, entre comillas. Pero cuando estás en segundo de la ESO y es con un tío que tiene 27 años... Ya, que tú tienes 13. Pues bastante mal. Y me he pensado muchas veces en denunciarlo. Pero fue hace muchos años y ahora tengo 24 años, he perdido la pista. Lo considero una causa perdida ya. Pero a lo mejor que tú, que Samantha, que toda esta gente diga que esto pasa... Por supuesto. Es como para que no le pase a otras. Y en mis redes sociales lo he contado y socialmente lo he denunciado. Digo, denunciarlo ante los juzgados. Sí, que el consentimiento no es solo decir sí, que a lo mejor hay que analizar también más cosas. Y te he puesto este ejemplo, pero me ha pasado más veces. Con gente también mayor. Yo me he dado cuenta tarde, me he dado cuenta con 23 años. Pero porque yo ahora que tengo 24, miro a un chaval de 13 y digo, ¿Cómo alguien ha podido hacer esto conmigo que yo tenía 13 años?